Saben, una de mis formas favoritas de pasar el tiempo es mirando detenidamente algunos detalles que te llevan a repensar, redescubrir alguna de tus cosas favoritas desde una perspectiva que tal vez no habías tenido en cuenta antes, o que no tenías ganas de reconocer. Knuckles Caotix es un juego del que poco se habla. Su existencia, limitada entre la promesa de ser el verdadero Sonic 4 de Saturn y la realidad de tener que ser un juego auxiliar de emergencia para una 32X que nació muerta es una verdadera fuente de misterios y de interés para mirar de manera retrospectiva, especialmente estando próximos a su 30 aniversario. Pero hoy no me interesa hacer exactamente una retrospectiva completa de ese juego, tal vez en otro momento. Hace muy poco, a la par de que vean este video, escribí para el canal de Fefe una lista de objetos poderosos en el universo de Sonic. La lista no es exhaustiva ni tiene todas las instancias de un objeto poderoso que haya aparecido en el canon de Sonic, pero mientras investigaba el tema, salió a la luz una cuestión sobre Knuckles Caotix y su final, que no había comprendido en su totalidad sino hasta ahora. Yo les voy a ir dejando el link al video acá mismo en pantalla ahora si quieren ir a verlo, pero de momento vamos a tomar esa base para profundizar en este temita relacionado a este jueguito tan particular. Mi nombre es Seba y hoy quiero que hablemos del final malo de Knuckles Caotix, un final más macabro de lo que a simple vista podría parecer. Antes de ir al final, tenemos que entender bien qué es lo que está pasando. Después del incidente de Angel Island en Sonic 3 & Knuckles, el poder del santuario de la Esmeralda Maestra causó movimientos de placas tectónicas que hicieron que brotara una isla en el medio del mar, así de la nada. Esta isla, rápidamente convertida por esta misma energía en un paraíso verde, al parecer alojaba un par de secretos profundamente relacionados con la energía de la Esmeralda Maestra. Y como todo en esta maldita franquicia está relacionado con civilizaciones antiguas, esta nueva isla justamente contiene vestigios de una civilización que al parecer también había tomado contacto con una especie de anillos especiales parecidos a los de Angel Island. Es este el contexto principal en el que los eventos de Knuckles Caotix toman lugar. Knuckles llega a esta isla, ahora convertida en New Trogic Hike Zone, una metrópolis avanzada creada por Esman, quien llegó primero y ya ventajeó al guardián, convirtiendo este paraíso verde en básicamente, no sé, el parque de la costa. Para cuando Knuckles llega a la isla, se encuentra con que Esman ya tiene la situación bajo control y hasta logró capturar a los Caotix para utilizarlos como parte de su macabro parque de atracciones. A su vez, Knuckles descubre exactamente qué es lo que está pasando con la fuente de poder misteriosa de este sitio. Una serie de anillos creados a partir de la misma energía del altar de la Master Emerald, los llamados Chaos Rings. Estos Chaos Rings tienen la particularidad de estar alojados en su propia dimensión aparte, su propia zona tipo fase especial poligonal que se puede acceder a través de los anillos gigantes al final de cada acto. Si bien estos anillos son solamente 6 y no ofrecen capacidades como la de las Esmeraldas Caos, mucho menos acceder a una superforma, lo cierto es que tienen un poder más grande de lo que a simple vista parece, y un poder que los vuelve objetivo principal del plan de Esman. Hablando del Doctor, en Knuckles Caotix están pasando muchas cosas a la vez que posiblemente no todos se hayan percatado mientras jugaban. Primero y principal, Esman es el responsable de vincular los dos anillos que forman parte de la mecánica central del juego. Fue él quien investigó ese Ring Power para entablar la conexión, así que si odian esta mecánica, y ya saben a quién van a culpar. Segundo, sabemos que tenemos que liberar a los Caotix, viajar por Neutoshihai y conseguir los Chaos Rings antes que el Doctor, porque son parte esencial de su plan maestro, además de detener a Metal Sonic. Pero la pregunta sería, ¿qué es ese plan maestro? Eggman, sencillamente, ha logrado cristalizar artificialmente la energía de los anillos, creando sus propias variantes llamadas Dark Rings. Esto es un problemón gigantesco, porque en base a la información que descubrió en esta isla, ahora puede crear fuentes de poder similares a las que naturalmente ofrecen todos los tipos de anillos, y es lo que vemos a lo largo de este juego. Los enemigos sueltan Dark Rings pequeños al destruirlos. Los jefes tienen como fuente de poder Dark Rings de tamaño más grande, y sobre el final veremos algo todavía más espeluznante en camino por el Doctor. Para aquellos amantes del Eggman más malvado e inteligente, este juego es una auténtica mina de oro, porque desde el momento que Nacos llega a la isla está en completa desventaja. El Doctor no solamente ha logrado descubrir nueva información relevante para su búsqueda del poder de la Esmeralda Maestra, sino que logró crear anillos artificiales y está buscando la manera de expandir ese poder a los misteriosos anillos de la isla. La situación, cuanto menos, es realmente muy cruda y desfavorable para los Chaotix. Queda muy poco para que el Doctor, esta vez, pueda ganar de verdad. Llevemos ahora esta línea de pensamiento a su conclusión más turbia. Los Chaotix han logrado desbaratar la operación de Eggman en Neutrogen High, pero no tienen posesión de los seis Chaos Rings. Metal Sonic revela que toda la isla era en realidad una gran trampa e intenta matar a los héroes utilizando el mismo selector de niveles que veníamos utilizando todo el juego, solamente que esta vez es un selector de trampas mortales. Metal Sonic fracasa en primera instancia, pero acá es donde el plan de Eggman se va al completo carajo. El juego nos muestra que Eggman estaba experimentando con un anillo gigante mientras nosotros peleábamos con Metal Sonic. Los mismos que utilizábamos para entrar a las fases especiales a lo largo del juego. Eggman usa este anillo para de alguna forma dañarlo y convertirlo en un Dark Ring gigante. Uno que, al ser utilizado en Metal Sonic, lo termina convirtiendo en una completa monstruosidad. El Metal Sonic Kai. Como menciono en el video de Fefe, Metal Sonic Kai es un caso muy interesante. Porque peleamos contra él en las profundidades del laboratorio de Eggman en Neutrogen High, enfrentándonos a sus garras gigantes y a su láser gigante. Sí, un láser gigante, que se parece al que Eggman podía utilizar contra Sonic y Tails en la DD cuando el robot estaba siendo potenciado por la Master Emerald. Apenas con una fracción de ese poder, Metal Sonic Kai puede lograr resultados similares. Lo cual, yo no sé ustedes, pero para mí suena bastante aterrador. Una vez que vencemos a este monstruo se da la última revelación. El Doctor que literalmente destruye estos Chaos Rings para alimentar ese anillo gigante. De una manera similar a la que cierto fangain explicó la destrucción, entre comillas, de las Esmeraldas Chaos para alimentar un portal para un Metarex deprimido. Basta solo un Chaos Ring para ver lo mucho que el Dark Ring gigante termina siendo potenciado. Se puede ver en los créditos como Metal Sonic Kai está ahora completamente liberado, dejando en llamas todo a su alrededor. En este caso, una ciudad. Que, por cierto, Neutrogen High está en el medio del mar, en el medio de la nada. ¿Dónde estaría la ciudad más cercana? O sea, ¿cuánto llevaba ya Metal Sonic volando y arrasando a su paso hasta este punto que lo vemos? Si lo pensamos detenidamente, no deja de ser absolutamente macabro. Entonces, recapitulemos un poco lo que vimos hasta acá. Un juego bastante ignorado, en una consola olvidada, posee alguno de los avances tecnológicos más aterradores del Dr. Eggman. La capacidad de sintetizar el poder de los anillos normales y los anillos gigantes para alimentar sus máquinas y crear monstruosidades. A través de ese Dark Ring gigante, Eggman puede generar tanto poder como para que Metal Sonic destruya todo a su paso. Nuggets Chaotix es una de esas pocas ocasiones en el canon de Sonic donde podemos tener un vistazo hacia lo que sucedería si Eggman realmente lograra su cometido. Si realmente ganara pese a la intervención de los héroes y la verdad es que es un panorama bastante deprimente. Un mundo en llamas, Eggman con la posibilidad de cristalizar poderes similares a los del caos y una situación que parece bastante apocalíptica. ¿Cómo haría Sonic para deshacer este desastre? Yo la verdad no lo sé y espero que no tengan nada que ver con esas cosas de agarrar el brazalete de Chip para resetear el universo y volver a empezar de nuevo. En fin, quería reflexionar un poco sobre esto con ustedes porque a medida que iba escribiendo el guión original para Fefe me di cuenta que no todos nos habíamos percatado de la gravedad de los eventos que estaban sucediendo en Nuggets Chaotix. O sea, a mí en lo personal el juego me gusta y lo suelo rejugar de vez en cuando por varias razones que algún día hablaremos en una retrospectiva. Pero nunca había reflexionado concretamente sobre la enorme ventaja que Eggman tiene a lo largo del juego y la cantidad de poder con la que el Doctor estaba jodiendo. Lo hemos visto mearse en la luna en otros casos, en otros juegos. Pero creo que a mí me aterra más la idea de que el Doctor pueda lograr resultados tan destructivos sin necesitar de las 7 Esmeraldas Chaos o la Master Emerald. La verdad, da para pensar. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Si les gustó el video no se olviden de darle like, suscribirse y dejar un comentario reflexionando sobre esta situación o hablando de otras instancias donde Eggman realmente tuvo un poder tan destructivo en sus manos. Les dejo el video de Fefe en la descripción para que lo vean porque está muy bueno. No solamente lo digo porque yo lo haya escrito. Y les extiendo también una invitación a nuestro servidor de Discord donde pueden pasarse para conversar conmigo y con la comunidad sobre todo lo que tenga que ver con Sonic. Por otra parte, les dejo en la descripción links a mis redes sociales si quieren estar al tanto de futuros proyectos o si se preguntaban qué mierda estaba haciendo en lugar de subir videos. Y si quieren apoyar al canal, también hay unos links para contribuir una moneda si quieren seguir viendo este tipo de videos y retrospectivas más largas. Mi nombre es Seba, en el futuro volveremos a hablar de Knuckles Chaotix en forma de retrospectiva y mientras tanto nos volveremos a ver pronto para otro tipo de video. Probablemente uno que tenga que ver con cierto evento reciente y cierta animación que haya sucedido. No sé, la verdad eso está por verse. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!